Dispersos los hombros, dispersos corazones, las luchas dispersas, busquemos las razones Juntemos nuestros brazos, la patria lo reclama, la lucha es de todo el que la quiere liberada La lucha es de todo el que la quiere liberada ¿Por qué no unirnos y por qué si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo? ¿Por qué no unirnos y gritamos como hermanos por la patria que está herida, nuestra patria a la que amamos? Juntos, juntos, ¿por qué nos dividimos y solo alegramos a nuestros enemigos? ¿Por qué no unirnos y por qué si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo? ¿Por qué no unirnos y luchamos como hermanos por la patria que está herida, nuestra patria a la que amamos? ¿Por qué no unirnos y por qué si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo? ¿Por qué no unirnos y gritamos como hermanos? Viva Libia, viva el Chema, agarrados de la mano Pregunto, pregunto, ¿por qué nos dividimos? Si solo alegramos a nuestros enemigos ¿Por qué no unirnos y por qué si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo? ¿Por qué no unirnos y luchamos como hermanos por la patria que está herida, nuestra patria a la que amamos? ¿Por qué no unirnos y por qué si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo? ¿Por qué no unirnos y gritamos como hermanos? Viva Libia, viva el Chema, agarrados de la mano ¿Por qué no unirnos y por qué si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo? ¿Por qué no unirnos y luchamos como hermanos por la patria que está herida, nuestra patria a la que amamos? ¿Por qué no unirnos y luchamos como hermanos por la patria a la que amamos? ¿Por qué no unirnos y luchamos como hermanos por la patria que está herida, nuestra patria a la que amamos?